Los dos capturados serían parte de una banda delincuencial dedicada al narcotráfico y la extorsión en la zona. Cortesía durante enfrentamientos entre un grupo armado organizado y el ejército entre Nariño y Cauca fueron capturados dos hombres y otro más murió. Los hechos se presentaron en la vereda Nariñito, jurisdicción del municipio de Leiva, Nariño. La banda delincuencial que fue atacada por las autoridades se dedicaba al narcotráfico y la extorsión en la zona. El enfrentamiento con armas de fuego dejó un muerto, identificado como Willington Quejada, alia Rubén Ocantina, presunto jefe de finanzas de este grupo delincuencial. Quien al parecer, era el responsable del cobro de cuotas extorsivas a los productores de narcóticos de la zona. Lea Autoridades colombianas y ecuatorianas realizan capturas por narcotráfico en Tumaco. De igual forma, uno de los capturados fue identificado por las autoridades como Jorge Steven Bolaños, alias Jorge, quien sería la mano derecha de alias Iguano, responsable del homicidio de Faber Gómez Zamboní, integrante de la Unidad Nacional de Protección, UNP, en el Espacio Territorial del Estrecho, Patía, el pasado lunes 24 de septiembre. Lea a la cárcel ocho presuntos integrantes de red de narcotráfico en la frontera con Ecuador. Según señalaron las autoridades estas personas serían integrantes la organización de Iguano quien opera en Tumaco. La banda delincuencial sería la encargada de cometer actos de extorsión por el control de corredores de narcotráfico en el Pacífico. Punto. Durante el operativo se logró la incautación de un arma corta y dos motocicletas. ¡Suscríbete al canal!